Yo no he podido olvidar a esa mujer que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver, no sé por qué Amé cómo se debe amar los hijos de Dios, pero la vida está en canija y se marchó Una mañana desperté y no estaba ahí, no sé por qué Me pregunto si ha cambiado su mirada o su forma de peinarse Me pregunto si la brisa algún día ha de contarme del aroma de su alma ¿Qué hago si me gana la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí esperándote para hablar de amor y sentir tu piel de mujer Por fin he recibido un mensaje que me habló de la mujer que es la vida para mí Y quien le escribe dice que tiene otro amor y me mató Amigo, si un día la ves, háblale de esta canción Si un día la encuentras, pregúntale si me amó Si un día la ves, pregúntale si es feliz Yo estoy aquí Y le dices que le hice aquí a mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos y recuerdos han curado mis heridas Y sabrás que hablamos ¿Qué hago si me gana la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándote Para hablar de amor Y sentir tu piel Y yo estaré aquí Esperándote Para hablar de amor Y sentir tu piel de mujer